Tanto tiempo disfrutamos, que este amor, nuestras almas se acercaron. Tanto así, que yo guardo tu sabor, que hoy tú llevas a mí, sabor a mí. Si negaras mi presencia, en tu vivir, faltaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, y por fuerza tienes tu amor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. Que mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Tanta alma de mi alma, mucho más, yo no sé si tenga amor. Me he terminado, traía tal como a ti, tu boca llevada, sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. Que mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Tanta alma de mi alma, mucho más, yo no sé si tenga amor. Que mi vida, creo, que otra cosa puedo dar. Que ha Doubtara yo te di, y porpectarse. En tu vientre, amor a mi alma, no soy nada. Gracias por ver el video.